Mi nombre es Paula Escobar, la profe de la Universidad. Queremos contarles que a lo largo de este periodo creamos unos centros de interés que tienen que ver con los lineamientos del colegio, que son la formación del carácter y el desarrollo del pensamiento, todo a través de los tres propósitos, de lo comunicativo, identidad y exploratoria. El cuento, el día que los rayores renunciaron, nos permitió relacionarnos con los diferentes objetos de estudio. A partir de estas experiencias abordamos diferentes temáticas de acuerdo a la edad de los niños. Desde la parte del mundo, de los números, desde la elaboración de planes de acción, desde la identidad, las emociones y desde el arte, despertando toda la curiosidad, toda la creatividad, hasta llegar a crear una fiesta que es sugerida por los niños para invitar a nuestro personaje principal, el cuento llamado Nunca. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!